Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta J Balvin Willy William Los DJ no vinte le quita a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos mas nunca paramos Es un trofado y me encanta Que toute la voceque estraventa Que toute la voceque estraventa Y Dont attrauvillante ız Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el diante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está el diante? Sí, 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 sí ¡No! 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 ¡No!